Comienza el frío y comienzan dos tipos de problemática que tenemos. Por suerte hay una problemática que el año pasado, al menos de bombero, no nos dio intervención, que es la intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono sucede por una cuestión de una mala ventilación de los ambientes. Cuando comienza el frío lo que hacemos es cerrar todos los ambientes o cerrar las puertas y ventanas, no permitir que ingrese aire fresco del exterior por una cuestión de calefaccionar. Y muchas veces calefaccionamos mal. Calefaccionamos utilizando las hornallas o el horno de una cocina, calefaccionamos utilizando, bueno, calefactores que no tienen el adecuado mantenimiento. También por intermedio de salamandra, a través de leña o cocina a leña. Todo, o sea, el monóxido se produce por una mala combustión en el interior de los ambientes. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros tengamos fuego tenemos que tener tres elementos fundamentales, que es el oxígeno, el calor y el combustible, en este caso, si es a través de las cocinas a gas envasado o gas natural, a través del gas, y en el caso de la salamandra o cocina a leña, a través de la leña. Tenemos que tener esos tres elementos bien combinados. Hay una proporción, tiene que tener buena oxigenación, tiene que tener cierta temperatura, y tiene que existir el alimento, o sea, el combustible, para que exista el fuego. El problema se da cuando en invierno cerramos todos los ambientes, o, que lo hemos visto mucho, tapar las ventanitas de ventilación que exige Camusi para la habilitación, por ejemplo, domiciliaria o de lugares cerrados. Son ventanitas de ventilación que van en la parte inferior de una estructura y en la parte superior. Muchas veces se tapan para que no ingrese aire frío. Pero eso tiene una finalidad esencial para que no exista un incidente con intoxicación con monóxido de carbono. ¿Qué pasa? Nosotros combustionamos en un lugar cerrado, o sea, prendemos las hornallas o el horno. Al momento de prender, nosotros tenemos una llama a color celeste, que es fundamental observar el color de la llama. Ahí no está diciendo que tenemos los tres elementos bien proporcionados. Bien, ese es el color de la llama ideal. Sí, sí, sí. El color celeste o medio azul es un indicador de que están los tres elementos en la proporción ideal para tener una combustión. Pero pasado un tiempo, si continuamos con las hornallas prendidas, empieza a cambiar de color, empieza a alargar un color amarillento o naranja. O sea, el amarillento está diciendo que le está faltando un elemento. O sea, el gas lo tenemos, la temperatura la tenemos, el elemento que está faltando es el oxígeno. ¿Por qué? Porque ya el fuego va consumiendo el oxígeno del ambiente. Y si nosotros no ventilamos, sigue consumiendo el poco oxígeno que queda en el ambiente, por lo tanto también a nosotros nos afecta la falta de oxígeno en el ambiente. Pero ¿qué pasa? Cuando el fuego empieza a consumir el poco oxígeno que queda en el ambiente, empieza a emanar este gas, que es un gas tóxico, venenoso, mortal, en muchos de los casos, que es un gas que no se detecta, no tiene olor, no tiene sabor, no se puede detectar. Es un gas tóxico, venenoso, invisible. Por eso que se dice que el monóxido de carbono es un asesino invisible. Nuestro cuerpo humano tiene más afinidad, o sea, dentro de la sangre del cuerpo humano o de los animales, que también se van a ver afectados, los que estén dentro de un ambiente contaminado. Tienen lo que es la hemoglobina, que es la encargada dentro de la sangre de transportar el oxígeno a los órganos, en este caso al cerebro, al corazón y al resto de los órganos. Pero la hemoglobina tiene más afinidad con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Entonces, tenemos poco oxígeno en el ambiente, estamos respirando una proporción de monóxido de carbono por la mala combustión. Respiramos monóxido de carbono, oxígeno y otros gases que hay en el ambiente, y la hemoglobina acepta rápidamente al monóxido de carbono y la transporta. Bien. Al no ventilar los ambientes de forma correcta, ya sea dejar apenas un poco abierto la ventana, se consume el oxígeno del hogar. Exacto. Y ahí empieza a desprender esta mala combustión, empieza a desprender el monóxido de carbono. Bien. Suele pasar también con vehículos encendidos en lugares cerrados. O sea, los vehículos que son motores de explosión, también pasa lo mismo. Consumen el poco oxígeno, empiezan a combustionar mal, y en el escape, ya de por sí, en el escape de cualquier vehículo, ya está desprendiendo monóxido de carbono. Entonces, esto hace de que nos intoxiquemos. ¿Cuál es la medida de prevención que hay que tener? No utilizar hornalla y horno para calefaccionar ambiente. Realizar la verificación de las ventilaciones, de los calefactores, sea tanto tiro balanceado o tiro natural, para que tenga una buena ventilación y no ocasione problemas con el monóxido. Lo mismo pasa en las cocinas leña y salamandra, que tenga una buena ventilación para que no sucedan estos inconvenientes. Bien, también tener cuidado por ahí con los objetos que se dejan cerca del fuego, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, y el otro problema que tenemos nosotros en esta temporada de mucho frío es que al hacer frío los días se acortan, la temperatura es muy baja, tiende la gente a lavar, porque es necesario, lavar ropa y tener un tender siempre... hemos observado que en la mayoría de los incendios que hemos tenido por este tipo de accidentes siempre hay un tender arriba de los calefactores. Utilizan los tender arriba de los calefactores que es para secar más rápido la ropa. La ropa una vez colgada, una vez que se lavó, tiene un peso por la misma humedad y hoy hay ropa que al secarse es muy libanita, se suele caer y cae sobre los calefactores y esto hace que se genere un principio de incendio. Tenemos ese inconveniente, tenemos un inconveniente en la falta de mantenimiento de la ventilación de cocina a leña o salamandra o de los mismos calefactores que suele pasar el caño por entremedio del cielo raso. Tenemos esos tipos de inconvenientes. O también por sobrecarga eléctrica al utilizar los caloventores o al utilizar las pantallitas eléctricas para calefaccionar, que también tiene el mismo problema porque si bien son eléctricos, no hay una combustión de una llama libre, también consumen oxígeno y también tenemos el mismo problema del desprendimiento de monóxido en el interior de las estructuras. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. No, gracias. Y bueno, si tomamos conciencia entre todos, bueno, podemos evitar algo que no queremos, que es la intoxicación.